Bienvenidos una vez más a mi canal y continuamos con la serie de FIFA 21 con el poderosísimo Puebla Vale, continuamos, ah si, lo que vamos a revisar ahora es las posiciones Ya son eliminatorias, nos toca, las eliminatorias son Toluca contra Houston y Puebla contra Cincinnati Vamos a ver como podemos sacar bien el papel y llegar a la final Por lo menos el objetivo de las preliminares o la pretemporada es llegar a la final Aquí si vamos a darle con todo porque necesitamos llegar a esa final Seguramente va a ser contra el Toluca No descarto eso Espero no desgastar tanto al equipo No quiero desgastar tanto al equipo para que podamos llegar bien contra el Toluca El clima para el partido de hoy no es necesario Ni siquiera ver la gráfica, la lluvia es evidente Álvarez Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota Se les acaba de escapar la pelota Se me escapó Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Ligo de vuelta Ah Uy Ah Porque no llegó, porque no llegó ese jugador Ok Cubrimos bien La ventaja que estamos trayéndolo el balón Bien Bien Uy, 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 uy No, no, bueno, no, bueno Están jugando bien por la banda Pero vean La ventaja que tenemos es que por cada pase que dan Estamos recibiendo todos los balones A ver De este lado Arriba No, bueno No, bueno Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Ah Ah Mira papá Eso, entró Entró solito Qué golazo Bien Dani Álvarez Se acomodó Le dio tiempo de acomodarse Se acomodó Le dio tiempo de acomodarse, eh ¿Cómo crees que va a despastar la gente? Uy, uy Ah Ah, no puede ser Y así terminamos el primer tiempo Muy bien El Toluca Este sigue empatado el Toluca Ok, a ver Vamos a ver Cómo podemos hacer La Tenemos que hacer magia aquí Por salas No hay otra Sale ¿Podemos aguantar el marcador? Yo espero que sí podamos aguantarlo Es que eso Eso, bien Mira papá Arriba Arriba Eso No No, 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 no Se nos va a ir Se nos va a ir Falta amarilla Amarilla, amarilla Sí, sí, sí Uy Nos regaló La amarilla Señores Ah Uy 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 En el vuelo Del portero Si nos hubiera matado Ese Ese disparo A ver A ver Sí, ya corrió Ya corriste Ya corriste Ya corriste Ya corriste El sustituto El sustituto No Que envidia Sí, le dejaron tirar Sí, exacto Le dieron todo el espacio Sí, exacto Le dieron todo el espacio Uy, bien Adelántala Quien llega Quien llega para el centro Mira Tranquilito Estuvo Estamos en la final Señores Mira nada más El huecote Ahí Aguántala Eso 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 Ya vamos aprendiendo Puebla Falta Contrólala Se quiere meter Hasta la cocina Upa Tiempo suficiente Para hacer Nuestros cambios No tenemos Delantero ¿Qué traemos? Ok, medio izquierdo Va a ser por Álvarez Puro defensa Traemos el cambio Hay que corregir Esos sustitutos No me gusta Que tengamos Puro defensa Pues aquí Ah, no había visto Ese jugador Se nos fue Se nos fue Se nos fue Se nos fue el balón La desperdiciaron La desperdiciaron Señores No hombre Se pudo haber Hecho más Con ese balón Pero igual Fueron los nervios Del jugador Quítese Quítese Sácala Uy Tranquilos Eso Eso Ya mira Controlamos Así el balón Ya Ya Nada más sacamos Y se acabó El partido Estamos en la final Señores Nos metimos A la final Listo Vamos a enfrentarnos ¿Con quién será? Sí O sea Este es el Toluca Que tuvo que vencer Se lo tuvieron Que llevar Hasta penales Bueno Vamos a ver Nos mandaron Dinero Por el premio Son 791 mil Dólares Ok Vamos a dejarlo Así Creo que con eso Ah sí Lo que iba a revisar Eran Los cambios ¿Verdad? A ver Ok Ok Qué nervios Nos toca Contra el Toluca Recuerda que si te gusta Este tipo de contenido Me ayudarás muchísimo Con tu suscripción Al canal Tu like Para que podamos traerte Esta serie Y llegar hasta la gloria Con el Puebla Yo creo que así está bien Vamos a darle Con Toño Y vamos a ver La cinemática La emoción Tenemos que ser Campeones De la pretemporada Se ve muy bien Esa cinemática A pesar que han dicho Que son las mismas Cinemáticas Del FIFA 19 FIFA 20 Siempre me emociona Ver un Un FIFA Nuevo para mí Listo Vamos a empezarle Mira Lo importante aquí es Poder Controlar el balón Son muy rápidos Y traen muy buen nivel El Toluca Lo sé Suelta la papá No Se nos fue Se nos fue Se nos fue Se nos fue Corre 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 Vámonos Se la puse bien Pero no esperaba Que estuvieron Defensa ahí Está bien chaparrito Este compadre Golazo 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 Lo dejaron pasar Muy bien Ahora si siento Que está Que está agarrando Forma Al Puebla Vamos a ver La repetición Upapa Razo Y colocado Bien Quien para el centro Hijo Estuvo bueno Estuvieron muy adelantados Los jugadores Uy Zambu Vámonos Rápido Modificar La idea Presionar Para recuperar Ah 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 No la Ah Ok Ya están Ya están Empezando a tocarla Mejor Ok Si la sacas Ah La dejó Pasar Uy Uy Ojito Que pensé Que entraba Uy Ah Pero ¿Por qué te tiras? Me choca Que se tiren Que la agarró De nervios ¿O qué? A ver Si ya no tenían Dónde Hijo Hijo De mi vida Reyes Si Lo tiró Ay Espero que la falle Si Fue un golazo Fue un golazo De Rubén Zambuesa Es que ha dado Una clase De hambre De marito Le ha pegado Ah En la esquinota En este El arquero Pensaba Que el travesaño Le iba a salvar Y no A buscarle Adentro Si señor El tiro Había sido Tan bonito Que tenía Que terminar Esta manera Ah Pues si Y la pizarra Por ahora Uno A ver Vamos a Controlar el balón No hay que dejar Que se esté acercando Uy Es que es eso Lo que Ah No puede ser Bueno ya Sacó el primer tiempo Y vamos a ver Cómo están Nuestros jugadores De cansados Ya sé Vamos a dejar Este aquí Este dejarlo aquí Vamos a ver Si con eso Se puede Por ahora Empate El técnico Decide Modificar Lo que tiene La cancha Para tratar De cambiar También El resultado Uy 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 Se adelantó mucho Que lo cruce Si quiere Que lo cruce A dónde A dónde A dónde A dónde A dónde Quítese Quítese Bien 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 Saldívar Ok Mira González González Este muchacho Tiremoso Lo contrataría Arturo Paganoni Fernández Uy Faltísima Ay Se la perdonan A él Todo preparado Para que entre El hombre De refresco Uy 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 Abanico Ah No era falta Uy Uy Falta Vámonos 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 Somos Hijo ¿Por qué Hasta acá? ¿Por qué? Ok Que buena Hijo No iba No iba Alcanzar Vámonos Salinas 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 Dice que Quint No arriesga No gana ¿Quién arriesgará A partir de ahora? Rodrigo Salinas Ríos González Esa falta o fuera de lugar falta o fuera de lugar fuera de lugar ah, no va nadie ah, no juegues ah, no juegues el desgarrón justo en el momento preciso no quiero irme a penales no quisiera irme a penales ah, no juegues están súper cansados ya ¿por quién apuesta para quedarse con esto? punto hacia afuera qué buena cajada y al contrario no se va por delante del marcador Martínez ahí se viene el centro estaban bien parados en el fondo tras el centro bueno, desde acá a mí me parece una lesión popular Rubén Zambuesa no, 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 no es que ya están súper cansados a ver aquí vamos bien no, 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 no ay, sí están todos acalambrados es que ya no dan ni los pases bien a ver ah, no juegues está súper cansado nos vamos a ir a no, es que agárrala 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 nos vamos a penales uy, portero bien portero portero la voló no puede ser la metió la metió bien tranquilito lo habrán probado durante la semana muchas veces todos tranquilos vamos a meterla señores respiren respiren uy la metió campeón el Puebla campeón de pretemporada muy muy bien eh el portero fue el que se rifó no sé ustedes pero el portero se rifó muy bien no sé ustedes pero el portero sí se rifó muy muy bien y ahí está equipo campeón felicidades Puebla la sufrimos bastante la verdad la sufrimos bastante y no quiero eso si llegamos a mitad de temporada no quiero eso me voy a dar un contrato email no puedo hacer todos porque quiero mi parque sea más importante quiere que sea más importante uno tiene 26 y el otro 25 me conviene más este nos dieron un millón trescientos mil aquí en el entrenamiento podemos a ver quién tenemos como joven no pues nadie pues a mejorar los delanteros no queda de otra más que mejorar nuestros delanteros primero hasta que llegue pues ahora sí que chavos de cantera mientras vamos a mejorar nuestros delanteros y recuerda que si te gusta este tipo de contenido me ayuda muchísimo con tu suscripción al canal para que te pueda traer esta serie y que no te pierdas cómo vamos a llegar a la gloria con el Puebla rueda rueda de prensa ok aquí ya aceptó nuestro defensa nuestro defensa colombiano y lo que me hace falta es un medio derecho pero no sé no sé no sé cómo podemos llegar a ese a ver aquí hay unos informes mira aquí está el medio derecho el que busco pues podemos ir por este contactar ok necesitamos una mover nuestros presupuestos vale yo creo que algo así vamos a decir que es importante está súper está súper grande ya y su edad su edad ya está más bien ya está grande y su calificación no no me gusta y este lo necesitaría pero para para un sustituto de reserva rotaríamos plantilla con él y bueno hasta aquí ha sido el video espero que te haya gustado que te haya fascinado si es así de verdad por favor ayúdame a llegar a esos mil suscriptores ya y recuerda nos vemos en un próximo video hasta pronto